El encargado del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial en el municipio, Nayif Domínguez Cruz, informó que todos los negocios que han sido clausurados por la Secretaría de Financias y Planeación es porque no están cumpliendo con la ley a nivel estatal, aunque a nivel municipal sí hayan cumplido con los requisitos que se les pide con la nueva normalidad. Sí, mira, en la cuestión de los negocios clausurados nosotros encontramos todavía en la cuestión de la no fiscalización, el apoyo a la comunidad, únicamente estamos dejando nuestros exhortos. La cuestión de las clausuras que comentan, pues es una de las autoridades estatales que nos está realizando. Es importante hacer la manifestación, el señalamiento de que nosotros estamos cumpliendo con la no fiscalización que ordenó el presidente municipal en apoyo a la ciudadanía como de los regidores. Y estamos cumpliendo con dejar los exhortos e invitar, hacer invitaciones para que cumplan con las cuestiones sanitarias. Nayif, hemos visto que hay varios restaurantes, bar, que han sido suspendidos, clausurados. Incluso han venido aquí con el tesorero y les ha dado su anuencia. ¿Por qué los están clausurando? Sí, mira, nosotros estamos, la cuestión que tuvo manifiestas es una cuestión meramente de otra autoridad. Yo en este momento desconozco cuál es la situación. La autoridad responsable de ejecutar es quien debería darles a ustedes la explicación lógica de por qué se está ejecutando. ¿Qué es lo que verifican ellos? Ok, Cefiplan se encarga de ver la cuestión de la ley, específicamente de la ley de venta de consumo de bebidas alcohólicas en Guintana Roo. Especifica un montón de cosas en ese ordenamiento. Puede ser desde los horarios de apertura, los horarios de cierre de las ventas de bebidas alcohólicas, las medidas en la cuestión de la contingencia que se aplicó en un supletorio que se puso dentro de la ley. Es un adicintivo de cosas que se tienen que llevar. La cuestión de bebidas alcohólicas es una cuestión de ley. Entonces, como es una ley estatal y la aplica específicamente las autoridades estatales, nosotros nos encomendamos únicamente lo que marca nuestro reglamento municipal. En el reglamento municipal vienen cosas que no vienen en la ley. Por ejemplo, cuáles son los limitantes que tienen las meseras al momento de vender. Todo lo que tenga que ver con relación al comercio es lo que nosotros encargamos de verificar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.